¿Alguien más se ha puesto a pensar qué ha pasado con Rocket Racing? Digo, si ustedes se ponen a fijarse aquí, vamos a ver más del creador, vamos a ver cuántos números de personas conectadas al mismo tiempo tiene cada uno Rocket Racing tiene 5 mil clasificatorios tienen 35 mil y 166 mil respectivamente en cero construcción y construcción Fortnite Festival está en unos sólidos 16 mil, Lego Fortnite en 57 mil, bastante bien también cero construcción obviamente los modos principales pues obviamente tienen mucho más, obvio, 300 y pico mil cada uno, salvar al mundo está igual que Fortnite Festival, lo que no está nada mal también creativo está parecido, eso está bastante bien también, combate por equipos 4.8, no sé si alguien sabe que ese modo está activo ahorita, fiesta campal 3.1 Dios mío, y luego son cosas random que no, ¿qué demonios es esto? son modos clásicos ¿qué demonios es? en fin, vamos a ignorar eso por ahora el punto es que Rocket Racing está en 5 mil personas ahorita al mismo tiempo, hay que decir una cosa, y quiero dejar esto súper dicho porque he visto esto como una excusa para decir que a un modo le está yendo bien o mal o lo que sea gente, la gente al mismo tiempo conectada no significa que esté que sea toda la gente que juega no es que 5 mil personas en todo el mundo son todos los que juegan Rocket Racing, no, quiere decir que 5 mil personas hay ahorita, pero así como están 5 mil ahorita se van a salir, no sé, mil en la próxima hora, pero se conectan otras mil o dos mil en la próxima hora, y así se mantiene el número constantemente con gente fluyendo hacia adentro y hacia afuera del modo eso lo digo más que nada por cosas como Lego y el Fortnite Festival, que mucha gente se pone, oh, pero no tiene 500 mil personas no, estoy de acuerdo que no, pero esto es lo mismo que tiene un juego como, por ejemplo, Multiversus creo que tiene la misma cantidad de jugadores que Lego Fortnite actualmente que Lego Multiversus acaba de salir recientemente, así que y ahorita Lego Fortnite ni siquiera está en un momento alto porque no está con una actualización que haya salido pronto hace ya un tiempo salió la actualización de Star Wars así que ya más bien estamos en la parte baja de la actualización esperando a la siguiente parte de hype en la próxima semana, así que todo esto es ultra entendible, pero para que sepan que esos X miles que aparecen en los contadores son simplemente los que están actualmente, ¿saben? eso no quiere decir que no haya constantemente decenas de miles fluyendo para adentro y para afuera, haciendo que hayan cientos de miles slash millones de personas jugando cada modo solo que no es como que estén todos conectados a la vez así funciona eso, es para que sepan es una cosa diferente conectar jugadores en vivo conectados versus jugadores totales que se conectan durante un mismo día solo quería dejar eso dicho ahora, Rocket Racing claramente 5000 por más que contemos jugadores totales han bajado los jugadores totales en términos generales y eso sí es importante dejarlo dicho ahora, ¿por qué es esto? ¿cómo pueden corregirlo? y creo yo que el modo está muerto, directamente les voy a decir no, el modo no está muerto sinceramente, muchas veces hemos tenido baches más bajos de los que han salido juegos diferentes, juegos separados ni siquiera hablando dentro de Fortnite y dentro de Fortnite la máquina que es Fortnite puede empujar a Rocket Racing todo lo que se les dé la gana para que crezca de vuelta yo lo que creo, antes de empezar a hablar de cómo creo que lo pueden mejorar creo fuertemente que lo que están haciendo es reestructurar un montón de cosas del modo y es por eso que han atrasado un poquito la temporada siguiente sale ahora el 28 de julio y creo que están reestructurando un montón de ideas y cosas de cómo va a funcionar este modo para que se acomode a lo que la gente de verdad quiere del modo a diferencia de lo que el modo estaba dando y que no necesariamente estaba complaciendo a la gran gran mayoría y creo que eso es lo que están trabajando ahorita y es por eso que ahorita están muy callados y no están diciendo nada de Rocket Racing aunque sí que han habido cosas aquí y allá y los carros no dejan de fluir los carros son geniales sinceramente yo creo que es de las cosas que más, no sé, me gusta un montón conseguir carros diferentes cada que lo logro y demás me parece muy cool así que creo yo que en ese sentido esa es la situación ok ahora ¿cómo puede mejorar? creo que el problema principal de Rocket Racing está aquí esos son los modos de Rocket Racing si ustedes se fijan tenemos arriba ahí los tres modos principales bueno tutorial no sé si contarlo como modo principal pero en fin carreras clasificatorias pruebas de velocidad y tutorial ok aparte de eso tenemos también pantallas estas son hechas por Epic de alternativas estilos diferentes de las pantallas además tenemos cosas hechas por fans pruebas de velocidad carreras de clasificatorias hechas por la comunidad entre otras cosas más y luego bajamos aquí tenemos carreras diferentes este menú como tal yo no creo que esté mal en ningún sentido creo que si hubiese mucha más gente jugando al mismo tiempo habría mucha más gente en estos otros modos alternativos también así que creo que el problema general sigue afectando el problema de aquí de este lado así que eso no me parece ningún problema realmente pero el problema son los modos principales si ustedes se fijan lo único que hay de opción para competir carreras normales es clasificatorias la única otra opción sería pruebas de velocidad pero eso es un modo muy específico que la gente en general ni siquiera en Mario Kart juegan mucho que digamos hay gente que le gusta y lo que sea por sacar tiempos más rápidos y lo que sea pero eso es algo para gente muy específica carreras clasificatorias es la única manera de poder jugar Rocket Racing clasificatorio dígase rankeado dígase voy a try hardear eso es como que si Val Royale solo nos diera la opción de jugar rankeado y que no existieran los otros modos si se fijan reitero vamos a ver a más del creador vean aquí tenemos 0 construcción con 300 y pico mil pero tenemos 0 construcción rankeado con casi que un 10% de eso ya están viendo a lo que quiero llegar si extrapolamos de esta misma manera podemos pensar que también esto es un 10% entonces el clasificatorio de Rocket Racing 5 mil pero el casual de Rocket Racing 50 y tanto mil que estaría a la parte de Lego Fortnite en este momento por ejemplo eso le encantaría a Epic Games exacto yo pienso que el modo casual es una necesidad para Rocket Racing hacia el futuro ahora modo casual no solo significa vamos a competir y todo es idéntico pero no sube el rank eso no puede ser modo casual porque Rocket Racing es un juego que es muy técnico de todos modos la manera en la que uno derrapa guardarse los derrapes y la economía de la energía de los turbos etcétera es importantísimo yo como alguien que ha jugado bastante de este modo se los digo sé que eso sí eso es importantísimo pero también les puedo decir que deberíamos de reducir un poco la importancia de eso en el modo casual no en el modo tryhard el modo tryhard está bien tryhardear ese es el punto y en el modo casual agregar diferentes tipos de obstáculos divertidos dentro de la pista no solo las típicas cosas estas rojas que le bajan a uno la velocidad que creo que son muy molestas pero obstáculos rollo Mario Kart escos y hablando de Mario Kart creo que deberíamos de agarrar una página directa de Mario Kart y es agarrar objetos dígase power ups etcétera que uno se encuentre en el mapa no digo que sean idénticos ni que haya colaboración con Nintendo ni mucho menos podría haber colaboración con un montón de otras cosas y que estarían felices de ser objetos dentro de Rocket Racing díganme si no un kunai de Naruto una granada de Halo un este el hacha de Kratos uno llega y se la lanza al man del frente no sé hay un montón de cosas que podrían ser divertidas de esa manera pero sin tan siquiera pensar en colaboraciones podrían inventarse cosas directas con temática de objetos de Fortnite los peces las pociones de curación las diferentes armas que existen entre un montón de variables que uno podría poner a esto el martillo este para avanzar un par de puestos y saltando con el vehículo habría un montón de posibilidades con esto yo creo que necesitamos tener un modo tipo Mario Kart que sea el Rocket Racing casual eso lo jugaría un montón más de gente más porque es un modo principal más porque uno puede usar las skins de vehículos que uno tiene y customizarlo y hacerlo su propia experiencia sin tener que ir a tryhardear tiene que haber un sitio para que uno no tryhardee punto se lo digo directamente ese es el problema más grande que hay aquí se lo digo yo más allá que las temporadas de aquí o lo que sea ahora hay otra cosa y si ustedes me pueden decir qué temporada es actualmente la de Rocket Racing se llama Noches de Neón para quien no se acuerda de eso esto salió hace un dos meses tres algo así no estoy seguro ya cuánto lleva la temporada ahora se extendió creo que es hasta el 28 de julio la extendieron un poquito creo que terminaba ahorita en este mes pero la extendieron un poquito más así que ok ahí está bien no tengo nada en contra de eso pero cuál es el rollo de la temporada que está actualmente puesto me pueden decir ustedes pues bueno si ustedes vienen aquí a las pantallas y nos fijamos en las diferentes estilos de pantallas que hay aquí tenemos triciudad que esto es un rollo noche en la ciudad neón puedo verlo puedo circuito vertiginoso misma historia noche, ciudad, neón lo veo fuera de eso hay una o dos versiones más de cosas que son versiones nocturnas de pantallas previas que andarán por aquí en algún lado no sé si aquí están todos necesariamente pero entienden la idea y eso es lo que han agregado hay como tres pantallas con temática neón de las cuales creo que una y algo son no, como cuatro y dos son versiones viejas en rollo neón hay otras pantallas nuevas diferentes que no son nada rollo neón y hay una pantalla que creo que es esta delirio puede ser no, delirio es la que uno va por arriba hay una pantalla que también hizo un creador de creativo que la pusieron en la rotación de pantallas lo que me parece genial pero la temática neón está como que muy por encima es como cuando le dicen le vamos a vender una empanada rellena de X y ese X es básicamente nada adentro es un poquito eso como que le falta un rollo más temático y el rollo neón el único neón que había realmente fue en el vehículo en el pack de inicio creo que se llamaba en ese caso el pack de inicio es este carro que está por aquí este que está aquí el Fuse que ya yo le hice su video respectivo si ustedes ponen aquí la calcomanía respectiva van a poder ir rollo full neón que es la idea y las ruedas neón que regalaron en esta temporada son geniales de hecho me encantan un montón y hay cosas muy buenas pero como que la temática se termina perdiendo un poco y creo que eso sería un pequeño detalle extra encima de lo que ya mencioné antes que también es importante ahora hay un último detalle aparte de que también las misiones todas están centradas aquí esto todo está centrada en rankear así que bueno ok es lo que es esto se podría quedar no tengo ni en contra de eso pero hay un último detalle ustedes han visto todo lo que yo he desbloqueado y lo que les he hablado montones de sacar cosas desde Rocket League hacia Fortnite como el Admiral por ejemplo como el Mako por ejemplo de hecho recientemente conseguí el color este azafrán del Mako perdón así que y probablemente sea lo último que vaya a conseguir porque ya lo que me queda para otro vehículo son varios niveles y ya quedan solamente unas horas para la próxima temporada por cierto más tarde probablemente va a ir un video de todo lo que pueden tener nuevo ahí se los dejo una vez hoy es día de carros pero la cosa es esta vamos a Rocket League un segundo creo que hay una cosa importantísima que ellos podrían hacer que sea muy interesante para nosotros la vez pasada vi a la gente de Sionix creo que se llaman los que hacen el juego tanto Rocket League como Rocket Racing esta gente estaba hablando de como han visto muchos comentarios sobre que les gustaría a la gente un pase de batalla de Rocket Racing y yo estoy de acuerdo con eso sería cool habría muchas cosas cool que desbloquear colores etcétera todo eso sería muy bueno pero ya tenemos un pase de carros que existe que de por sí nos que Indore es horrible pero que de por sí nos desbloquea cosas por ejemplo aquí está lo que les dije justamente la versión azafrán del Mako que es lo último que desbloqueé y un montón de otras cosas para atrás que yo voy desbloqueando en el pase de Rocket League que por algún motivo o sea están conectados y lo que sea pero si no juego Rocket League no puedo tener conexión con nada de esto a pesar de que dentro de Fortnite me dan conexión al pase de batalla de Rocket League no hay manera de farmearlo dentro de Fortnite hasta ahora y ahí es donde yo creo que entra un poco la siguiente cosa que a uno le permitan conseguir el pase como ya sucede de por sí con el club de Fortnite uno consigue el pase de Rocket League y si uno tiene el pase de Rocket League desbloqueado uno tiene un pase de Rocket Racing desbloqueado que sea el mismo no estoy diciendo que sean distintos que en Rocket Racing se muestren los niveles como están aquí y lo que se desbloquea según si es de Fortnite o usable en Fortnite o no lo que me parece bien y que uno pueda subir experiencia dentro de Rocket Racing para el pase de Rocket League y al mismo tiempo dentro de Rocket League para el pase de Rocket Racing ya que es el mismo que sea un pase compartido eso es algo que nunca ha pasado de ningún juego de Epic Games pero creo que esta es la oportunidad de oro de hacer algo así y hacer que haya una interfaz dentro de Rocket Racing en la que yo pueda checar cosas del pase de Rocket League de lo que puedo desbloquear que sea para Fortnite y ayudar con la experiencia de Rocket Racing tanto al pase de Battle Royale como al de Rocket League o sea hay tanto potencial en algo como esto y haría que un montón más de gente estuviera interesada en levelearlo en conseguir los colores en desbloquear un montón de cosas en jugar constantemente Rocket Racing para seguir consiguiendo más cosas de acá mucha gente estaría con ganas de poder jugar Rocket League un rato pero después complementar jugando Rocket Racing porque a veces subir les voy a ser sincero subir experiencia en Rocket League a veces es un poco es bastante más complejo que en Fortnite por lo que tenerlo complementado con Rocket Racing sería increíble sería una manera hasta de arreglar el sistema de Rocket League también gente esto es una idea ganadora que necesito que suceda pero bueno eso son un montón de otras cosas que esta y unas cuantas cosas más creo que deberían de ser arregladas para que este modo esté en mejor situación creo yo que el primer paso y el más importante es el modo casual tiene que haber una manera de jugar casual que no sea voy a traigardear y si me ponen tintes de Mario Kart creo que van a triunfar grandemente que les ha parecido a ustedes pongan en los comentarios si les gustó dejen su like suscríbanse para más y que les gustaría que llegaran en Rocket Racing para estar viciándolo todo el tiempo vamos en los comentarios nos toco más y en la próxima bye bye Gracias por ver el video.